La verdad es que lo han manifestado que es un tema difícil, han manifestado también la dificultad que han tenido este año para pagar desde la nómina y en este momento los aguinaldos. Y pues lo ven como una dificultad que puede impactar ya sea en la generación de empleos o en la pérdida de los mismos. Sin embargo, creo que la medida es necesaria, que en los últimos años ha venido aumentando el salario de manera importante y eso ha recuperado el poder adquisitivo de miles de trabajadores. Y eso necesariamente en algún momento se tiene que reflejar en la reducción de la pobreza y en mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Estamos muy por abajo de países como el nuestro, con una economía muy similar en materia de salarios. Entonces sí es importante este esfuerzo que se dé y también es necesario escuchar y dar respuesta a los planteamientos que están haciendo los empleadores en este momento. Porque efectivamente el 2021 seguiremos todavía con los estragos de la pandemia y es complejo para las empresas poder aumentar en muchos casos el 15% al salario mínimo. Pero sí es importante que el gobierno federal, que es quien tiene el presupuesto y la capacidad económica de atender estas demandas, de escuchar y dar alternativas y buscar sobre todo preservar el empleo y efectivamente ir buscando mejorar las condiciones de vida de cada uno de nuestros trabajadores. ¿Qué estrategias o las empresas podrían tener esa posibilidad de dar en el momento? Bueno, la verdad es que de acuerdo a datos del IMSS, tenemos alrededor de 20 mil trabajadores que ganan el salario mínimo, registrados en el IMSS con el salario mínimo. Entonces son sin duda empresas de todos los niveles, todos los tamaños y es necesario un análisis profundo de exactamente cuáles son las que requieren este apoyo, porque obviamente no podría ser universal, pero sí es necesario que la federación haga un esfuerzo para apoyar a los empleadores, como en este momento es justo, que se está apoyando a los trabajadores con un salario, con un aumento muy importante. Ayer Coparmex anunció y proyectó que habría cierre de empresas porque será muy difícil afrontar este gasto. Es un riesgo, es una posibilidad, no hay que descartarla. Y el INEGI ha planteado que en el 2021 tengamos un incremento del Producto Interno Bruto alrededor del 3.5. Este año cayó al menos casi 9%, pero eso sí puede tener un impacto. Por eso es importante que el gobierno federal le entre al quite en el sentido de que se busquen alternativas para respaldar a los empresarios por el momento, por la coyuntura, por la situación de crisis económica que estamos viviendo, porque de manera permanente obviamente no es conveniente subsidiar algún pago, el salario. Es importante en este momento por la crisis que están viviendo las empresas y que la verdad se han manifestado de que es muy complicado pagar ahorita salarios y pagar las prestaciones de los trabajadores. Entonces sí es muy importante que se haga ese esfuerzo. ¿El apoyo de la federación tiene que ser totalmente económico o qué es que es que la vida? En ese caso la verdad es que es un tema estrictamente económico. Sí se requeriría un subsidio al empleo, es decir, que el gobierno federal en casos específicos, algunas empresas después de un diagnóstico y un análisis prudente, pues subsidiara un porcentaje del salario. Y eso permitiría garantizar que a los trabajadores se les cumpla su derecho, su salario íntegro y a su vez se garantizaría la viabilidad de la empresa y por tanto los empleos. Por ejemplo, sería que uno de los trabajadores se les cumpla su derecho, su salario íntegro, su salario íntegro, su salario íntegro, su salario íntegro.